A mi que tu quieres Aquí llega tu información con meneadito Ey, ey, uuuh Oigan yo con toda la energía y espero que ustedes estén igual o mejor que yo Gozándola, meneando el bambá No es mentira Oigan gracias por acompañarme en un nuevo video con información Que oigan de esas que yo sé que a ustedes les gusta Me encanta porque últimamente todo ha sido demasiado positivo Paz y amor y eso me fascina, ustedes lo saben Pero bueno, siéntense y disfruten este video A los que iniciaron lecciones Mucha suerte en sus clases Ojalá no se verban como yo Iniciamos Suscríbanse, suscríbanse Si estás escuchando esto Suscríbete para que seas de esas personas Que saben siempre que está pasando en el mundo En las redes sociales Que seas ese amigo que le dices a tu otro amigo Wey, ya te enteraste y tú dices Ah, yo ya sabía todo Oigan, ya en serio como les acabo de anunciar Que tenemos muchísimas noticias Picantonas, felices, bonitas Pues bueno, empiezo por comentarles Que oigan, Kimberly Loaiza Oficialmente se convirtió en la mujer youtuber más grande de todo Latinoamérica ¿Me pueden explicar eso? Pues como lo están viendo Ya en el top de Social Blade Kimberly Loaiza con puntuación de A-C Coloca en la posición número 3 Con 24.6 millones de suscriptores De esa manera solo tiene arriba suyo a Luisito Comunica y Badaún Que pues ya queda con su coronita Coronada literalmente Como la youtuber más grande a nivel Latinoamérica Esto sin duda alguna es un súper logro Tanto para Kim, para su fandom Como para todo su equipo Vayan a comentar aquí ¿Qué les parece esta noticia? Y bueno, mientras que en YouTube celebra sus 24 millones En TikTok celebra sus 25 millones de seguidores Con más de un billón de likes Lo que, ay no, es una locura Así que bueno, muchísimas felicidades a Kim De verdad que la está súper rompiendo Como las grandes Y es que no por nada Ya inclusive está hasta adentro Del top 30 de personas en el planeta Tierra Con más seguidores en TikTok Y es que justamente y de esta forma Como ustedes lo están viendo Kim subió un TikTok así súper divertido Para celebrar obviamente con todos sus seguidores Súper leales Sus 25 millones en esta plataforma Forma que cada vez se hace más popular Entre todos nosotros Y es que bueno, sí ha estado muy activa en TikTok Pero no tan solita, mi cielo Ella está ahí dándole con Juan de Dios Pantojas, subiendo muchos TikToks Obviamente también promocionando Su nuevo lanzamiento musical Bye Bye Al que le está yendo súper bien Y es que de hecho han estado ahí Como haciendo dinámicas Para que obviamente las personas participen Usen la canción Y pues bueno, ya ustedes saben cómo se maneja eso Pero bueno, la sorpresa Lo importante A lo que vinimos ¡Jose! Oigan, pues Kim realizó un pequeño y cortito live Para celebrar obviamente todo esto que le está sucediendo Y pues bueno, no lo hizo sola tampoco Mi cielo Lo hizo con Juan de Dios Pantoja Y vayamos a ver esto Qué sucedió Así los captamos ¿Se podrían dar un beso? Oigan, ¿cómo quedaron ustedes? Vayan a comentar aquí abajito A mí no me gusta hacer especulaciones Ustedes saben Pero como que había posibilidad O había intención de darse un besito en la boca ¿Sí o no? Y es que bueno, han estado presentes y juntos En las historias y videos de Kim Pero también en las historias de Juan Y es que Juan ha estado obviamente también promocionando la canción Y subiendo historias En donde siempre ahí se escucha como con Kim Una ternura total Hey familia, en este momento la lectura mayor y yo Estamos siguiendo a las personas Que están escuchando Bye Bye Desde la playlist Dale Flow en Spotify Si quieren irse directamente de esta historia Deslicen hacia arriba y los va a llevar directito a esa playlist Oigan, antes de que se me olvide Saluditos para Sofi, Evelyn y Aksae Si ustedes están esperando su saludito Tienen que ir corriendo a Instagram Para subir una historia de que están viendo este video Me etiquetan, me siguen Y así de sencillo para saludarlos en el próximo video Oigan, es que como les estaba contando Pues sí, Bye Bye El nuevo y el último lanzamiento musical de Kim Loaiza Se ha convertido en todo un éxito y fenómeno De hecho, gracias a esta canción Kimberly logró alcanzar la cantidad Y superar los 2 millones de oyentes mensuales En su perfil de Spotify Y en YouTube la está rompiendo De hecho, como pueden ver Hizo un posteo en su Instagram Agradeciendo por sus 10 millones de reproducciones Y dijo muchas gracias familia Por tanto apoyo, los amo Gracias a todo mi gran equipo de trabajo Space Music y Safari Films Viva México Pero bueno, es que ya no son 10 millones Kimberly ya supera las 14 millones de vistas En su video con más de un millón de likes Así que definitivamente Creo que es algo de admirar Como un tema musical en tan poco tiempo Logra esta cantidad de vistas Yo creo que bueno, a la altura total Oigan y pues bueno Kimberly también nos reveló algo en Twitter Algo que tal vez ya muchos sabíamos Pero bueno, Kim nos contó Yo cantando de alcohol y ni tomo Yo no puedo decir lo mismo No mentira Vamos a hacer un video Juan de Dios Pantoja Y yo respondiendo preguntas Siento que hace falta aclarar muchas cosas Como qué pasará, qué pasó, qué fue, por qué fue Así que hagan todas las preguntas que quieran Aunque sean muy incómodas No se preocupen Usen el hashtag Puky Responde Esto quiere decir que se viene un video De esos que a nosotros nos dejan así comiéndonos las uñas Probablemente Ojalá que lo saquen pronto Ojalá que no nos hagan esperar Vamos a hacer una tendencia para que lo saquen rápido Y de hecho Juan de Dios Pantoja Ha estado obviamente súper feliz también Y por Twitter comentó Le estamos dando Haciendo referencia a la ejercicio Ya saben que le anda poniendo muchísimo Y pues bueno Esta es toda la info que tenemos por este video Gracias por acompañarme Por ser de esas personas informantes Ahora vayan ustedes a enviarle el video a sus amigos A decirle Vayan, vean lo que pasó Ya sé, total Y oigan, gracias de verdad Yo me despido súper contento Súper agradecido Nosotros nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!